Ay, esto está más grande, ¿eh? Yo lo tengo más grande. Ah, caray, lo tiene más grande. ¡Qué goloso! Así es, estamos el día de hoy, en el 20 de noviembre, en una sección que es el mercado de las carnes. Ahorita ya me están preparando de este lado mis trozos de pedazos de carne, me parece que me dieron. Aquí está la carta. Pedí este. Tazajos de cine y chorizo, me van a dar un cuarto, un cuarto y un cuarto. Los precios están muy accesibles. Como nada más voy a comer yo, pedí esto nada más. Pero hay precios para toda la familia. Así es. Ahorita de este lado ya nos están cortando unos trozos de carne. Y pues vamos a ver qué tal sabe, porque el día de hoy estamos en el mercado de las carnes, en el color de mi tierra. Aquí de este lado me acompaña Richie. Pues vamos a ver cómo nos los preparan. Y vamos a ver qué onda. Como podrán ver, de este lado ya me están asando mi carne. Me están haciendo en unos asadores con carbóncito que ya tienen ahí instalados en las partes de al lado. Usted también asa de este lado, ¿verdad? ¿Usted también asa de este lado? ¿Por qué? Como podrán ver, me parece que hay, bueno, son varios puestos los que están vendiendo las carnes de este lado. Ahorita estamos en carnicería, o sea, Jesús. ¿Usted es Jesús? Acá, por acá. Mira, ¿qué tal Don Chuy? Y como podrán ver, pues, los precios son prácticamente, pues, equivalentes. Un cuarto y un cuarto de tazaco y chorizo por 100 barros. ¡Órale! Pues para una sola persona, pues está chingado, ¿no comparen? Para una sola persona. Como para unas tres o cuatro personas, como que nos recomiendan. El de dos diez, ¿cuál es? Dos diez, dos diez, dos diez. Aquí está, mira. Este nos incluye tazaco, chorizo y cecina. ¡Órale! Un cuarto y un cuarto y un cuarto. No, este es un medio, un cuarto y un cuartito por 210 barros. Y ya comemos todo en la familia, chido, ¿no? Sí, eso sí. Eso mero. Por ejemplo, aquí tenemos en carnes asadas patty. ¿Y a cuánto tiempo ya llevo usted trabajando aquí, comadre? Como 30 años ya lleva la comadre aquí trabajando, ¿no? ¿Este es su asador? Sí, así es. Ah, qué voy. ¿Y esto? ¿Ahí qué están cocinando? Chorizo y tripa. Chorizo y tripa. ¿Cuál es la tripa? ¿Ese? ¡Ale! Qué loco, ya no la conocía, ¿eh? Es esta de acá, mira. Ah, es que hay de diferente tamaño. Está la tripa, que es la delgadita, pero creo que es de diferente raza, ¿verdad? Por ejemplo, ¿este tipo de qué es? Esa es la de leche. ¿Leche? Sí, esa es de desgada. Ah, ok, ok. Carre, mira. Compare, ¿cómo se llama su puesto? Carnes, asadas, mate. Carnes, asadas, mate. Unta, sucata, unta, sucata. Uy, este me la di una vez. No, se le pon... Ay, esto está más grande, ¿eh? Yo lo tengo más grande. Ah, caray, la tiene más. ¡Qué goloso! Eso es todo, caray. ¿Cómo que nos recomienda para comprar si es que venimos con toda la familia aquí? Depende de cuántas personas sea. Unos cuatro o cinco personas, porque la mayoría siempre viene con sus chavitos, con su esposa, con la madre y todo eso. ¿Cómo que le recomienda? El kilo mixo, que le lleva de las tres carnes, tazajos, cecina y chorizo. Tazajos, cecina y chorizo. ¿Todos tenemos un solo precio? Todos tienen el mismo precio. Eso me lo único que varía es el trato que uno le da al cliente. La calidad y el precio es el mismo. Ah, exactamente. Por ejemplo, allá se ven un poquito más amargados, ¿no? Exacto. Y aquí se ven más chidos. Y de hecho, todos trabajan en carne de primera. ¡Ay! La calidad. ¿Qué es el tazajos, la cecina en ciudad y el chorizo? Es carne Kobe de Japón. Exacto. Es carísimo. Es solo guapaca. Es carísima de París. Y ya saben que aquí directito pueden venir aquí al mercado de carnes, si aquí los encuentran. Pasillo de carnes asadas. Ahora le dicen pasillo de humo. Pasillo de humo. Bueno, comadre. Muchas gracias. Seguible. Ya bien, miren. Aquí estamos en carnicería. Mat. Mat. Ah, sale. Y como podemos ver, aquí de este lado ya está nuestra carnita asada. ¡Eh! Porque nosotros consumimos en carnicería. Ahorita ya nos acaban de preparar nuestra carne. Nos vamos a pasar a un pasillito donde hay unas mesitas. Nos vamos a sentar y vamos a disfrutar para ver qué tan rico se cocina aquí en el pasillo de carnes. Como dice la comadre, ahorita es el pasillo de humo. Así que vamos a pasar a los comedores. ¡Yeah! Sí, quédame, gracias. ¿Van a querer tortillas también? Una vez, comadre. ¿Una vez? ¿Por qué? ¿Cuánto? ¿Cómo la tiene? 8 por 20 pesos. 8 por 20, 4 por 10, ¿no? Écheme 4. ¿Cuánto? 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 ¿Vas a poner tú también? ¿Y nos las vamos a acabar? A ver, pues. Y porque se ve que están gorditas, ¿eh? ¡Eh! Se me dio, ¿no ves cuánto? ¿Qué? Esto es todo. ¡Hombre! En este momento, nos van a llevar a nuestra mesa la comadre de carnicería, Catita. Aquí podemos comprar todo lo que son bien saladas, las bebidas también más adelante o aquí mismo. Si hay mesa acá, se pueden sentar acá y la más consumen. ¡Toma la canasta! ¡Oh, mira! De este lado tenemos nuestra canasta de las verduras. Aquí están las verduras por si ustedes quieren, pues, añadir un, pues, un aperitivo más. Aquí, esta mesa es la que nos toca a los otros. Ya nos están limpiando nuestra mesita aquí. Y pues, vamos a ver qué onda, ¿no? ¿Quieres tener los cuatro preparadoras? Miren todo lo que nos ofrecen de verduras. Yo creo que nada más. De este lado ya nos están ofreciendo lo que son las verduras, el guacamole, bien barato. ¿Sí o no, comadre? Todo. Nos van a traer hasta nuestra mesa lo que son las verduras. Nosotros pedimos un guacamole que son, es un platito más o menos como de este tamaño. Súper barato. Está como, dicen, entre los 15, entre 15 y 20 pesos. Ale, nos van a traer nuestras verduritas. Ahorita vamos a, este, pues, vamos a ver qué conseguimos de tomar. ¿Dónde conseguimos de tomar? Aquí. Seño. Ah, mira. Seño. Todo a domicilio. Ya nos van, ya nos van a traer algo, pues, ahorita va a venir el dom, que nos va a ofrecer lo que son las bebidas. Del Valle, Sideral. Cerveza. Cerveza. Corona, Victoria. Corona, Victoria. Algo de tomar así como, no sé, un champurrando. Ah, güey. Leche, chocolate con agua, atolio o café. Ya, yo quiero. Échame un atolito blanco. Cojado sin pan. ¿Sin pan? Podrán ver aquí la dinámica es bastante curiosa, porque, entrando, están ya los puestos en donde tú checas en qué puesto comer, este, pues, donde tú veas, este, que está muy rico o más rico o así, o te atiendan mejor, pues, ahí tú vas. Los mismos del puesto te cocinan tu carne, te la ponen en un platito y te llevan a tu mesa. Cabe recalcar que aquí, este, parece que cada puesto tiene su propia mesa destinada para, para sus propios clientes. O sea, no te puedes sentar en cualquier lugar y decir, ay, yo me quiero sentar aquí, sino que ellos te destinan tu mesa. Y directamente donde tú te sientas, llegan lo que son las comadres de la verdura, los del agua, las de, este, las, las borniciones, como lo que es la salsa, la salsa o el guacamole, para que tú puedas elegir cuál es la que te pueden llevar a tu gusto, ¿sale? Ahorita, pues, nosotros ya no, ah, acaba de llegar mi atole, acaba de, sí, claro. En este momento yo pedí un atole blanco, pero hay varios tipos de atoles, atole, ¿qué tipo de atole? No sé, hay un atole champurrado, se llama, pero es de chocolate, y hay otro, pero es de leche. Ah, mira. Entonces es blanco. Hay uno que se llama chocolate atole. Ah, hay uno que se llama chocolate atole, que es atole, ah, atole de coco, ¿no? Ahorita, pues, ya vamos a disfrutar de nuestros alimentos, de este lado tenemos tazajo, tenemos cecina y tenemos un poquito de chorizo, tenemos nuestro guacamole, nos compramos nuestro pancito y, pues, me lo voy a echar con mi atolito, y vamos a ver cómo nos sabe. ¡Yetro! Pues acabamos de comer, amigos, aquí en el pasillo de las carnes, o como le dicen, el pasillo de humo, la verdad está todo muy rico y a un precio súper, súper cómodo para que puedan venir junto con su familia. Así que, amigos, ya saben, síganos en nuestras redes sociales, estamos como El Color de Mi Tierra en Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós, chicos! ¡Despídate, Richi! ¡Despídate, amigo! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós!